Un saludo a la gente buena que sigue y celebra los deportes y el nuevo Gerasio Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, hay una ley natural en la economía que es la ley de oferta y demanda. La oferta y la demanda son las que determinan, muchas veces, los precios de un producto. Y hay un producto que, al menos en el mercado de los Estados Unidos, muchos siguen. Y ese producto es la UFIC. La UFIC es un producto muy consumido, espectacularmente consumido, que tiene un producto premium, a su vez, que es el pay-per-view. Pues este pay-per-view, por cuarto año consecutivo, va a ser incrementado. Y a partir de la UFIC de Brasil, vamos a ver que el pay-per-view, que costaba $74.99, va a costar $79.99. $80 dólares. $80 dólares que, cuando usted le pone los servicios del proveedor de cable y los impuestos, pues se va a montar en $85 dólares. Esto es lo que va a costar, a partir de ahora, en el mercado americano, comprar el pay-per-view de UFIC. Más la suscripción de ESPN Plus, que cuesta $9.99. Cuando yo comencé a consumir ESPN Plus, costaba $4.99. $9.99 no es tanto para ver todos los demás eventos de UFIC. El Dain & White Contender Series, para ver algo así como las noches normales, la UFC Five Nights en Vegas, etc. Pero, cuando usted suma $9.99, más $80 y tantos dólares, ya la cosa no es tan fácil para pagar. En un momento en que tenemos uno o dos pay-per-view mensuales por parte de la UFC, este año creo que vamos a tener dos meses de dos pay-per-view en marzo y en julio. Julio siempre trae dos pay-per-view, uno normal y la International Five Week. Así que, son varios pay-per-view, son varios momentos en que tenemos que desembolsar esos ochenta y tantos dólares para poder acceder al producto premium, del producto importante que estamos comprando, que es la UFC. Y yo sé que algunos de ustedes se van a poner muy molestos con Dain & White, muy molestos con el alto mando de la empresa. Pero, ¿cómo nos hacen esto? Pero, déjenme decirle una cosa, Dain & White no tiene absolutamente nada que ver con este incremento de precios. Este es un incremento de precios que lo dicta Disney, la compañía que es la dueña, la propietaria de ESPN. Y a su vez, ESPN sabe que tiene un producto en las manos que el público consume de forma ávida. Esto es oferta y demanda. Ellos saben que hay mucha, mucha demanda, que la gente está dispuesta a pagar este premium y por eso incrementan el precio. A lo que ellos ofrecen, le están poniendo un precio que lo van a seguir incrementando. Mientras haya demanda, mientras la gente quiera consumir el pay-per-view, ellos van a seguir incrementando este precio. Uno debería pensar, bueno, si están vendiendo más pay-per-view y están vendiendo cada unidad más cara, esto debería beneficiar a los peleadores. Tampoco es así. Todo eso va para ESPN. La UFC tiene las entradas por otro elemento. ESPN le paga un monto fijo de cientos de millones a la UFC, a cambio que la UFC le dé el producto. Y ellos después cogen ese producto y lo venden. La UFC les da a ellos la UFC Fight Night en Vegas y ellos después venden comerciales en base a ese Fight Night. Y te cobran la suscripción el 9.99. Perdón. Pero el pay-per-view es el que vende más caro y es el que hace que la economía de la empresa vaya mucho más allá. En términos de pandemia, cuando no había ningún deporte en este país o ningún deporte en el mundo, la UFC vino primero que el resto de los deportes y la UFC fue la que rescató a ESPN de una debacle económica muy fuerte. Ahora, una vez más, la UFC prueba ser algo muy importante para ESPN, junto con los derechos de NBA, junto con los derechos del fútbol americano y del béisbol de grandes ligas, que son las grandes ligas que ellos promueven en su pantalla. ¿Hasta cuándo puede ser esto una tendencia? ¿Cuánto más pueden incrementar el precio de un pay-per-view para ver lo mejor que tiene la UFC? Lo van a seguir incrementando hasta que la gente siga pagando oferta y demanda. Mientras exista la demanda, el precio va a seguir creciendo. Llegará un momento en que la gente dirá, no puedo más. Llegará un momento en que la gente empezará a comprar menos pay-per-view y a pagar menos suscripción de ESPN. Pero mientras la gente siga pagando, este precio va a seguir creciendo. Por una parte, es algo negativo para el consumidor, pero es algo que dice y que indica claramente el poder que tiene este producto, el poder que tiene Consumir UFC, el poder y la lealtad que ha encontrado en un público que le han seguido subiendo y le han seguido subiendo y le han seguido subiendo. Y sin embargo, siga ahí, pendiente y pagando. Porque hoy, hoy la UFC es sin duda la reina de los deportes de combate. Y por lo que se avizora, para el próximo año, ese puesto no está amenazado por nadie. Cuando tú miras la parrilla de UFC en enero, en febrero, en marzo y lo que nos imaginamos que pueda venir más adelante, nos damos cuenta de que esta empresa tiene todo muy sólidamente amarrado. Y como ellos pueden contar con esta visión de futuro, pues esto le dice ESPN. Vamos a subir los precios porque la gente ya se ha ilusionado con lo que viene, porque la gente quiere comprar un pay-per-view. Y al final uno dice, de 74.99 a 79.99. No es tanto, no es tanto, pero es el cuarto año en que ellos han venido subiendo, 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 subiendo. Yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo. Sencillamente es un reflejo de lo que ellos consideran, es el valor creciente de la UFC y de lo que significa para el fanático. ¿Cuánta gente va a estar dispuesta a renunciar por 4 dólares más, por 5 dólares más? ¿Cuánta gente va a decir, buah, estoy molesto, no compro el pay-per-view? Pero cuando llegue el momento de ese sábado de la noche y va a empezar la parte de las peleas premium, yo sé lo que es eso. Mucha gente al final dice, ok, vamos a pagar ese dinero y lo paga. La UFC ha hecho las cosas muy bien. No siempre en beneficio del peleador, pero sí en beneficio de la empresa. Y ha hecho las cosas con mucha inteligencia para posicionarse en un mercado muy competitivo. Desbancando en muchas ocasiones al boxeo. Desbancando en muchas ocasiones a otros elementos de combate que venían subiendo. Acabando con otras empresas que competían en un momento. ¿Se acuerdan de Trade Force, por ejemplo? O dejando un camino bien largo en las que quieren competir, como Bellator. Por ahí viene One Championship. La competencia siempre es buena. Y ojalá que esta competencia crezca para que los precios tampoco aumenten tanto. Porque esto es lo que pasa cuando no hay competencia. Cuando no hay rivalidad, tú puedes hacer con tu producto lo que te dé la gana. Pero si ves que otra gente está haciendo las cosas mejor que tú, tú tienes que bajar precios. Hasta el momento, la UFC no tiene ningún motivo para seguir bajando. O perdón, y es bien. No le echamos la culpa a Enaguar, que ella tiene otras culpas encima de sí. Pero quería decirte esto para que estés preparado para el próximo año. Los precios van a subir. ¿Y tú vas a pagar? Dame tu opinión aquí. En Cerebranos Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like. Si te gustó, comparte el video. Ayúdame a crecer. Si estás por aquí dando vueltas, quédate. Y ya me dirás si vas a pagar el incremento o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!